¿Qué pasaría si el remedio más poderoso estuviera dentro de nosotros? Nuestras emociones. La mente y el cuerpo son dos caras de la misma moneda, interactuando constantemente. El sistema inmunológico, que antes se creía autónomo, está conectado al cerebro. Las emociones positivas liberan neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, mejorando la función inmunológica. El estrés crónico libera cortisol, debilitando nuestras defensas. Las emociones positivas liberan neurotransmisores que mejoran nuestro estado de ánimo y nuestra salud. Estos químicos reducen la inflamación crónica, un factor clave en muchas enfermedades. Las emociones elevadoras crean un ambiente interno armonioso, optimizando la función inmunológica. La dopamina, el neurotransmisor del bienestar, nos motiva e impacta nuestro sistema inmunológico. Mejora la actividad de las células inmunológicas, ayudando a combatir infecciones y a reducir la inflamación. La dopamina mantiene el sistema de defensa de nuestro cuerpo alerta y preparado. La serotonina, la hormona de la felicidad, influye en el estado de ánimo y la función inmunológica. Suprime las citoquinas proinflamatorias, promoviendo una respuesta inmunológica equilibrada. La serotonina mejora la actividad de las células NK, nuestra primera línea de defensa contra las infecciones. La gratitud reduce la inflamación y mejora la calidad del sueño. Disminuye los niveles de PCR, reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas. La gratitud promueve la relajación, creando condiciones óptimas para la función inmunológica. El amor libera oxitocina, mejorando la actividad de las células NK y reduciendo la inflamación. La oxitocina refuerza nuestras defensas inmunológicas, haciéndonos más resistentes a las enfermedades. El amor fomenta la conexión y fortalece nuestra salud física. La risa libera neuroquímicos, que mejoran el estado de ánimo y la función inmunológica. Aumenta la producción de anticuerpos, mejorando la defensa de nuestro cuerpo contra los patógenos. La risa fortalece las células NK, haciéndolas más efectivas contra las enfermedades. Las emociones positivas mejoran la respuesta inmunológica y la eficacia de las vacunas. Los estudios muestran que niveles más altos de alegría conducen a una mayor producción de anticuerpos. La risa acelera la cicatrización de heridas, demostrando sus beneficios para la salud. Si bien los estudios mencionados anteriormente demuestran los beneficios a corto plazo de las emociones positivas en la inmunidad, algunas investigaciones sugieren que estos sentimientos positivos también pueden contribuir a una vida más larga y saludable. El optimismo, una disposición caracterizada por la esperanza y una perspectiva positiva de la vida, se ha relacionado constantemente con una mayor longevidad y un menor riesgo de enfermedades relacionadas con la edad. Un estudio histórico, conocido como el estudio de las monjas, siguió a un grupo de monjas católicas durante varias décadas, rastreando su salud y longevidad. Los investigadores analizaron las autobiografías de las monjas que habían escrito al entrar al convento a los 20 años y evaluaron sus niveles de emociones positivas expresadas en sus escritos. El estudio encontró una correlación notable. Las monjas que expresaron niveles más altos de emociones positivas en sus autobiografías vivieron significativamente más tiempo que aquellas que expresaron menos emociones positivas. Estos hallazgos, publicados en la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Sciences, proporcionaron evidencia convincente de que una perspectiva positiva de la vida puede contribuir a una mayor esperanza de vida. Si bien aún se están explorando los mecanismos exactos que subyacen a este vínculo, los investigadores creen que el optimismo puede promover comportamientos más saludables, como el ejercicio regular y una dieta equilibrada, y también puede amortiguar los efectos negativos del estrés en la salud. Otro estudio realizado en la Universidad de Harvard siguió la salud y el bienestar de más de 70.000 mujeres durante un periodo de 8 años. Los investigadores encontraron que las mujeres optimistas tenían un riesgo significativamente menor de desarrollar enfermedades cardíacas, cáncer de rames cerebrales y enfermedades respiratorias en comparación con sus contrapartes pesimistas. Estos hallazgos, publicados en el American Journal of Epidemiology, sugieren que el optimismo puede desempeñar un papel protector contra algunas de las principales causas de muerte. Del laboratorio a la vida. Aplicaciones en el mundo real. La evidencia científica apoya abrumadoramente la poderosa conexión entre las emociones positivas y una inmunidad mejorada. Pero, ¿cómo podemos traducir estos hallazgos de laboratorio en aplicaciones en el mundo real para mejorar nuestra salud y bienestar? La buena noticia es que cultivar emociones positivas no es una tarea compleja o difícil de alcanzar. Se trata de hacer pequeños cambios constantes en nuestra vida diaria que pueden tener un profundo impacto en nuestra salud física y mental. Una forma sencilla pero efectiva de impulsar las emociones positivas es a través de la práctica de la gratitud. Tomarse unos minutos cada día para reflexionar sobre las cosas por las que estamos agradecidos, ya sea el amor de la familia y los amigos, la belleza de la naturaleza o un simple acto de bondad puede cambiar nuestra perspectiva de la negatividad a la apreciación, inundando nuestros cerebros con neuroquímicos para sentirse bien. Otra forma poderosa de cultivar emociones positivas es a través de actos de bondad. Ayudar a los demás, ya sea como voluntario en nuestras comunidades, prestando oídos a un amigo necesitado o simplemente ofreciendo una sonrisa a un extraño, no solo beneficia al receptor de nuestra bondad, sino que también aumenta nuestra propia felicidad y bienestar. Los actos de bondad desencadenan la liberación de endorfinas, esos potenciadores naturales del estado de ánimo, creando un círculo virtuoso de positividad. Participar en actividades que nos traen alegría es otro aspecto esencial del cultivo de emociones positivas, ya sea pasar tiempo en la naturaleza, dedicarse a un pasatiempo creativo, escuchar música inspiradora o simplemente pasar tiempo con nuestros seres queridos, dedicar tiempo a la alegría debe ser una parte no negociable de nuestras rutinas diarias. Estas actividades nutren nuestras almas. Reducen el estrés y promueven una sensación de bienestar general, todo lo cual contribuye a un sistema inmunológico más saludable. Cultivando la positividad, Jay. Consejos prácticos para un tú más saludable. Hemos explorado la convincente evidencia científica que vincula las emociones positivas con un sistema inmunológico más fuerte y un bienestar general. Ahora, cambiemos nuestro enfoque del laboratorio a la vida, explorando consejos prácticos para infundir nuestras rutinas diarias con más alegría, gratitud y amor. Cultivar la positividad no se trata de forzar una sonrisa perpetua o ignorar los desafíos de la vida. Se trata de tomar decisiones conscientes que nutran nuestro bienestar emocional, permitiendo que esos sentimientos positivos florezcan y prosperen naturalmente. Una de las formas más sencillas pero más profundas de cultivar la positividad es incorporando la atención plena en nuestra vida diaria. La atención plena implica prestar atención al momento presente sin juzgar, observando nuestros pensamientos y sentimientos sin dejarnos llevar por ellos. Se trata de saborear los placeres simples de la vida, ya sea la calidez del sol en nuestra piel, el sabor de una comida deliciosa o el sonido de la risa compartida con los seres queridos. La atención plena nos permite bajar de la rueda de andar de nuestras mentes ocupadas, creando espacio para que emerjan la paz, la gratitud y la alegría. Se trata de apreciar la belleza en lo ordinario, encontrar momentos de quietud en medio del caos y cultivar un profundo sentido de conexión con nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Otra herramienta poderosa para cultivar la positividad es la práctica de la gratitud. La gratitud implica cambiar nuestro enfoque de lo que nos falta a lo que tenemos, apreciando la abundancia de bendiciones en nuestras vidas, sin importar cuán pequeñas parezcan. El diario de gratitud. Una herramienta simple para amplificar la alegría. Una forma sencilla pero muy efectiva de cultivar la gratitud es llevando un diario de gratitud. Esto implica reservar unos minutos cada día para reflexionar y escribir las cosas por las que estamos agradecidos. Podría ser tan simple como apreciar un hermoso amanecer, una deliciosa taza de café o una conversación sincera con un ser querido. El acto de escribir estas bendiciones ayuda a cambiar nuestra perspectiva, entrenando nuestras mentes para enfocarse en los aspectos positivos de nuestras vidas en lugar de detenernos en lo negativo. A medida que nos involucramos constantemente en esta práctica, comenzamos a notar más y más cosas por las que estar agradecidos, creando una espiral ascendente de positividad. Otro aspecto poderoso del diario de gratitud es su capacidad para reconfigurar nuestros cerebros para la felicidad. La investigación en neurociencia ha demostrado que cuando nos enfocamos constantemente en la gratitud, fortalecemos las vías neuronales asociadas con las emociones positivas, lo que facilita experimentar alegría, satisfacción y bienestar en nuestra vida diaria. El diario de gratitud no está destinado a ser una tarea o una obligación, sino más bien un ritual delicioso, unos momentos de tranquila reflexión para saborear la dulzura de la vida. Es un espacio para celebrar nuestras bendiciones, reconocer lo bueno en nuestras vidas y cultivar un profundo sentido de aprecio por todo lo que tenemos. El poder de la conexión, nutriendo las relaciones para el bienestar. Los seres humanos somos criaturas sociales, programados para la conexión y la pertenencia. Cultivar relaciones sólidas y de apoyo no solo es esencial para nuestro bienestar emocional, sino que también juega un papel crucial en el fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico. Cuando nos sentimos amados, apoyados y conectados, nuestros cuerpos liberan oxitocina, la hormona del abrazo, que como hemos comentado, tiene poderosos efectos de refuerzo inmunológico. Dedicar tiempo a conexiones significativas con los seres queridos debe ser una prioridad principal en nuestra vida diaria. Ya sea compartiendo una comida con la familia, teniendo una conversación sincera con un amigo o simplemente enviando un mensaje de texto cariñoso, estos pequeños actos de conexión pueden tener un profundo impacto en nuestro bienestar. En el mundo actual acelerado e impulsado por la tecnología, es fácil dejar que nuestras relaciones se queden en el camino. Podemos encontrarnos desplazándonos por las redes sociales, sintiéndonos cada vez más desconectados de las personas que más importan. Hacer un esfuerzo consciente para desconectarnos de la tecnología y participar en interacciones cara a cara puede mejorar significativamente nuestras relaciones y aumentar nuestro bienestar general. Nutrir nuestras relaciones también implica establecer límites saludables, comunicar nuestras necesidades de manera efectiva y estar presentes y comprometidos en nuestras interacciones. Se trata de crear un espacio donde nos sintamos seguros, apoyados y amados, permitiendo que esas conexiones nutran nuestras almas y fortalezcan nuestro sistema inmunológico. Desmintiendo mitos felicidad, positividad y salud. En nuestra búsqueda de la salud y la felicidad, es fácil caer presa de simplificaciones excesivas y mitos que prometen soluciones rápidas y felicidad sin esfuerzo. La verdad, como suele ser el caso, es mucho más matizada y requiere una comprensión más profunda de la compleja interacción entre nuestras emociones, pensamientos y comportamientos. Desmintamos algunos mitos comunes que rodean la felicidad, la positividad y la salud, allanando el camino para un enfoque más equilibrado y sostenible del bienestar. Un mito generalizado es la idea de que debemos esforzarnos por ser felices todo el tiempo. Si bien experimentar alegría, gratitud y satisfacción es ciertamente beneficioso para nuestro bienestar, esperar un estado constante de euforia no es realista ni sostenible. La vida es un tapiz tejido con una rica gama de emociones, tanto positivas como negativas, y cada hilo contribuye a la belleza y complejidad de nuestra experiencia humana. Suprimir o negar nuestras emociones negativas no las hace desaparecer, simplemente las lleva a la clandestinidad, donde pueden supurar y manifestarse de maneras poco saludables. La felicidad auténtica no significa vivir en un estado perpetuo de dicha, sino abrazar todo el espectro de nuestras emociones, permitiéndonos sentir tristeza, ira, miedo y dolor sin juzgar ni resistir. Cuando reconocemos y procesamos nuestras emociones difíciles de una manera saludable, creamos espacio para la curación, el crecimiento y una mayor resiliencia. Se trata de surfear las olas de las experiencias de la vida, tanto positivas como negativas, con gracia, aceptación y una comprensión profunda de que nuestras emociones, incluso las desafiantes, tienen un propósito en nuestro viaje. El mito de la felicidad constante, abrazando el espectro completo de las emociones. Otro mito común es la creencia de que el pensamiento positivo por sí solo puede curar todas las dolencias. Si bien mantener una perspectiva positiva de la vida ciertamente puede contribuir a mejores resultados de salud, no es una varita mágica que puede borrar instantáneamente la enfermedad o garantizar una vida larga y libre de enfermedades. Nuestros cuerpos son sistemas complejos influenciados por una multitud de factores, incluyendo la genética, las elecciones de estilo de vida, las exposiciones ambientales y el acceso a atención médica de calidad. El pensamiento positivo no debe usarse como un sustituto para buscar atención médica o adherirse a los tratamientos prescritos. Es esencial encontrar un equilibrio entre cultivar una mentalidad esperanzadora y tomar medidas prácticas para abordar los problemas de salud. Además, es crucial evitar caer en la trampa de la positividad tóxica, que implica suprimir o descartar las emociones negativas de una manera que puede ser perjudicial para nuestro bienestar. La positividad auténtica no significa ignorar o negar los desafíos de la vida, sino abordarlos con un sentido de esperanza, resiliencia y la voluntad de buscar apoyo cuando sea necesario. Abrazar todo el espectro de nuestras emociones, tanto positivas como negativas, nos permite vivir de manera más auténtica, conectarnos con los demás a un nivel más profundo y navegar por los altibajos de la vida con mayor resiliencia y gracia. Se trata de reconocer que nuestras emociones, incluso las desafiantes, no son nuestros enemigos, sino mensajeros que llevan información valiosa sobre nuestras necesidades, valores y experiencias. El poder transformador de la positividad. A medida que hemos viajado a través del fascinante mundo de las emociones y su profundo impacto en nuestra salud física, emerge un mensaje resonante. La positividad no es un lujo, sino una necesidad para una vida larga y vibrante. No se trata de negar la existencia de desafíos o fingir que la vida siempre es color de rosa. Se trata de abordar los altibajos de la vida con un espíritu de resiliencia, esperanza y una creencia inquebrantable en nuestra capacidad para superar la adversidad. Cultivar un panorama emocional positivo no es un esfuerzo pasivo, es una elección consciente que hacemos cada día. Un compromiso de nutrir nuestras mentes y cuerpos con experiencias que despiertan alegría, gratitud y amor. Se trata de saborear los placeres simples, nutrir conexiones significativas y encontrar momentos de paz en medio del caos. Cuando abrazamos la positividad, desbloqueamos un tesoro de beneficios, no sólo para nuestro bienestar mental y emocional, sino también para nuestra salud física. Nuestro sistema inmunológico se fortalece, nuestros cuerpos se vuelven más resistentes a las enfermedades e irradiamos una energía vibrante que inspira a quienes nos rodean. A medida que navegamos por las complejidades de la vida, recordemos el poder transformador de la positividad. Elijamos la alegría, abracemos la gratitud y cultivemos el amor en todas sus formas. Porque al hacerlo no sólo mejoramos nuestro propio bienestar, sino que también creamos un efecto dominó de positividad que se extiende hacia afuera, tocando las vidas de quienes nos rodean y creando un mundo más brillante y saludable para todos.